... Algunos candidatos a las diferentes dignidades seccionales y parte de su equipo, como por ejemplo jefes de campaña, acudieron a la capacitación que el Consejo Nacional Electoral, el Instituto de la Democracia y las diferentes delegaciones electorales provinciales les dieron acerca de táctica y estrategia. Y es en donde podemos encontrar la importancia de la participación, la importancia y la trascendencia de saberlo pensar, razonar para poder actuar. Con esto, según la presidenta del CNE, Diana Tamayín, buscan darles herramientas para desarrollar una mejor campaña. Muchos van a la reelección, otros por primera vez estarán participando y quienes ya hemos pasado por esa etapa sabemos la necesidad que se tiene para participar en elecciones. Además, explicó la directora del Instituto de la Democracia, se puede enriquecer el debate y el contenido. Ustedes, candidatas y candidatos, adquieran conocimientos y destrezas para cumplir con las cuestiones legales del proceso electoral y desarrollen herramientas de comunicación esenciales para un juego limpio, transparente y representativo. Van a estar preparados, van a tener buenas iniciativas y estoy convencida que la campaña electoral será de mucha creatividad, de mucho respeto, de iniciativas frescas. De esta manera, la función electoral avanza en la organización del proceso de cara a las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del 5 de febrero del 2023. Juraron ante la patria Y a Dios le elevaron una oración. Se trata de los nuevos elementos de la Fuerza Pública Ecuatoriana. 1.564 nuevos policías, para ser exactos. Son 578 mujeres y 986 hombres que sumaron ya formalmente a las filas de la institución como parte de un ofrecimiento que hizo el gobierno sumar a 30.000 nuevos gendarmes hasta el 2025. Uno de los ámbitos del fortalecimiento institucional es el incremento del talento humano. Desde hoy serán guardianes del orden. Y es que su principal compromiso es garantizar la seguridad ciudadana y para ello deben combatir a los principales enemigos que actualmente tiene la nación, crimen organizado y el narcotráfico. El 76% irá a reforzar la seguridad en las ciudadelas con mayores problemas, entre ellas Guayaquil y Quito. Para que puedan lograrlo, el presidente de la República, Guillermo Lazo, se comprometió a darles los recursos necesarios. Invertiremos recursos en equipos, en chalecos, en armamentos, en vehículos adecuadamente blindados y sobre todo en tecnología para el manejo de la inteligencia. Lo que irá sumado a un cambio en el modelo de gestión. En las zonas más críticas a cuarteles intermedios, donde operarán entre 300 y 400 hombres, reemplazando el modelo de las UPC. A fines de mes, otro grupo de 8.500 aspirantes a policías también empezarán a formarse y lo harán bajo un nuevo pensum académico. La ceremonia de graduación de este grupo de uniformados se llevó a cabo en el estadio Alberto Spencer de Guayaquil la mañana de este viernes. Posterior al evento, el primer mandatario se trasladó al vecino Cantón de Durán, donde entregó a los ciudadanos la primera fase del hospital, doctor Enrique Ortega Moreira. La necesidad de focalizar los subsidios a los combustibles obliga al gobierno a revisar la ayuda que da a los sectores productivos, específicamente la industria atunera y camaronera del país. Ya lo confirmó el presidente de la República días atrás. La medida está en análisis. Y este viernes, en una entrevista radial, el ministro de Transporte, Darío Herrera, quien estuvo al frente de la mesa de focalización de subsidios, dio más detalles. Es un tema que lo vamos a tratar con esos sectores productivos para poder entender y analizar el potencial que existe de focalizar combustible con ellos, mostrando las diferentes realidades que existen entre atuneros, que tienen barcos de última generación muy eficientes, y también los mismos atuneros que tienen barcos poco viejos, de la flota antigua, son diferentes realidades económicas. Un incremento como el que se pretende del precio del combustible podría poner a esta fase de la industria pesquera en un problema muy serio. Es la postura de Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería. Según el representante gremial, el costo anual para el Estado por el subsidio a los combustibles a la pesca es de 19 millones de dólares. Versus lo que entrega el sector a cambio, este año vamos a hacer casi 2.000 millones de dólares en exportación, miles de plazas de trabajo, cientos de millones de dólares en impuestos, ¿verdad? Somos parte de la soberanía alimentaria del Ecuador, porque aparte de los 2.000 millones que exportamos, hay otros 1.300, 1.400 de productos del mar que se consumen aquí en el Ecuador. Según el Observatorio de la Política Fiscal, de los más de 4.000 millones de dólares que el país destinará este año al subsidio de gasolinas y diésel, al menos un 25% se dirige al sector productivo. Este jueves 13 de octubre se presentó la primera piscina con olas artificiales de Guayaquil. La alcaldesa Cintia Viteri recorrió el complejo e incluso ingresó a la piscina construida en el batallón del suburbio. ¿Dónde está esta piscina? En el corazón del suburbio de Guayaquil. ¿La tienen clubes privados? Ninguno. La gente más pobre de la ciudad de Guayaquil tiene la oportunidad, una alternativa. La Fundación Municipal Guayaquil Siglo XXI, encargada de la regeneración urbana, estuvo a cargo de esta obra, en la que se invirtieron 2.3 millones de dólares. 2.3, costó todo. Eso implica la piscina, el sistema que vino de Dona de Escocia. La piscina estará abierta de miércoles a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Guayaquil ya contaba con dos parques acuáticos municipales. Con este ya serían tres. El primero con olas artificiales, que se contará con videovigilancia en el sitio, aseguró la alcaldesa. Aquí en el sector hay 92 cámaras, pero voy a poner cámaras aquí adentro. También ya hay cámaras aquí adentro, pero voy a aumentar las cámaras. La alcaldesa aseguró además que personal de la Cruz Roja estará permanentemente en el sitio. Indicó también que se analizan otros puntos en la ciudad para crear otra piscina de similares características. En el noroeste de la ciudad vamos a analizar el sitio más seguro, porque aquí hay salvavidas. Por el aumento en alimentos, vivienda y atención médica, el índice de precios al consumidor en septiembre subió un 0.4%. En agosto había subido una décima de punto. El aumento es el doble de lo que economistas esperaban. Aunque no hay que ser un experto para anotarlo. Pero sí se miran más caritos las cosas. Fíjense que está demasiado de caro, por ejemplo, en la renta. No es equitativo, porque los salarios no aumentan como nosotros desearíamos, pero sí aumenta el costo de la vivienda. Ante esta asfixia económica que experimentan los trabajadores, la Reserva Federal hace malabares. Ya van cinco incrementos a las tasas de interés que decide y hay indicativos de que lo hará de nuevo el próximo mes. A decir de expertos, la Reserva trata de adaptarse, pero si aprieta demasiado, corre el riesgo de causar más dolor a la economía. Han sido cuatro o cinco años difíciles para el país, reconoce el presidente. Quien sabe que la cosa está dura para el pueblo. Y la cosa es dura también. Aquí no es que piensa que el sueño americano queda como piensa la gente. Algunos cambios contenidos en su ley de reducción de inflación están previstos para entrar en vigor en 10 años. Y al ciudadano lo que le urge es una respuesta inmediata. Hay que buscar otras maneras para seguir, para poder pagar, porque sí han subido bastante. Dejamos ahora en otra información porque Elon Musk no deja de ser noticia. Hoy día sabemos que está bajo una investigación federal relacionada con su acuerdo de adquisición de 44 mil millones de dólares por Twitter. La compañía dijo que buscan analizar la conducta que el multimillonario ha mostrado desde que en abril anunció su intención de comprar esta red social. Desde entonces, Elon Musk estaba siendo investigado por la Comisión Federal de Comercio para determinar si había cumplido con los requisitos antimonopolio. Esperar mucho tiempo, esperar una hora, dos horas, tres horas en DMV. Ese dolor de cabeza al tramitar una registración vehicular podrá ser cosa del pasado en el Estado Dorado, luego que se aprobara un proyecto de ley cuyo propósito es reemplazar las matrículas de metal o de papel por unas innovadoras placas digitales. El nuevo sistema es muy conveniente para el DMV, dice este representante, porque hace que el procesamiento sea más eficiente, pero de igual manera facilita los trámites a los automovilistas. El fundador y jefe de estrategia de la compañía que las fabrica explica que con la placa digital se puede actualizar la registración de forma remota sin necesidad de poner una calcomanía y puede ser utilizada para remolque y estacionamiento. Desde 2018, cerca de 175 mil conductores como Adán han utilizado esta nueva tecnología como parte de un programa piloto. Todo se puede hacer por la computadora o hasta por el teléfono, no tienes que ir al DMV a perder tiempo, todo se paga por online. Una vez convertida en legislación, el proyecto de ley AB984 permitirá que más de 27 millones de conductores de California porten en sus vehículos matrículas digitales que utilizan una pantalla similar a un lector electrónico conectado a una aplicación. Gracias por ver el video.